Voy a llamar por segunda vez a Bongo, ya le vamos a bloquear, ¿eh? ¿Pero por qué le pasa? No, no, que le he llamado una vez, nada más. Y como él es una tóxica conmigo, pues yo lo soy con él. ¿Por qué? Él cuando me... Mira, mira, y me ha colgado el teléfono, línea ocupada, este está percutando. Es que es la hora, majo, es que le llamo siempre a la misma hora. No, no, está percutando, no cagando. Hombre, está cagando. Este está... Ah, no, que hoy acaba... Me acaba antes. Le llamo cuando pueda, me acuesto. Este está acabando... No, está acabando de trabajar ahora. Están las 4 y 25, 3 días acabado, el viernes, ¿eh? Yo, yo ya acabado... Ayer. Acabo de trabajar y pedí el día libre porque resulta que mi coche quería que le pusiera neumáticos. Vaya. Y más que mi coche, era la Guardia Civil, si me pilla. Estaban ya lisos. Tomaban las curvas y hacían... Pues porque eran slips. Los mocaros. Slips de, pero de competición. 150 han sido que otros judas. Eso no es. Pero he ido a un sitio de gitanos. He ido a un sitio de una etnia, a lo mejor, minoritaria. Sí. A lo mejor se van... Yo no he preguntado de dónde vienen. A mí me les han vendido ese precio y yo he hecho... Vale. Bueno, no lo han dejado de estar en la etnia. Estamos en construcción encima. Ya estamos en construcción. Aquí tengo uno. Vale. Y sin nada. Que no tiene nada ese. Está aquí, ¿eh? Entiendo, estoy contigo, ¿eh? ¿Dónde estás, cabrón? No lo veo, pero estoy contigo. Espérate que se me ha ido. No sé dónde estás. Vale, vale. Estás muerto. Si es la rota que he matado yo, he muerto. Ay, Río, se está sumando. Como siempre. Tengo cebollas. Estoy yo y agresivo. ¿Dónde estás? Entre cabronado y agresivo. Te han puesto un cola a cabo a dos euros otra vez. No, pero le he comprado un televisor de 180 euros a mi sobrina y eso me hace agresivo. Escúchame, yo cuando quieras acepto tíos, ¿eh? Lo aceptas como... ¡Bueno, bueno, bueno! Y te puedo querer muchísimo. O sea, yo no te diría que no, pero es que ya tienes el mejor tío. Y yo no te lo voy a poder superar. Yo tengo el mejor tío, pero joder, que tampoco... El tío que tienes... ¿Dónde estás, cabrón? Pues ahí. Yo te digo que si quieres... Espera, espera, que ve eso. ¡Aquí un naranja! Un naranja aquí. ¿Dos eras? ¿Qué pasa aquí? Tengo champán, ¿eh? Para cuando acabéis de hacer... Pues espera que yo no estoy sin zumo todavía. Venga, pues ven. Aquí que estoy en la tuya, toma uno grande. Vamos a ir desayunando. Vamos a ir desayunando. Ahí estáis vosotros. Sí, por eso te he dejado, te he dado la botella, hombre. Me ha puesto la dorada. Ah, hola. Sí, por aquí he visto yo más, por aquí donde estoy ahora, ¿eh? ¿Más gente mala o más? Sí, más gente mala. ¿Mala que podemos matar o malos buenos? Mala de malas personas. Compañeros de estos que... Ah, pues, imagínese el bueno del equipo, ¿eh? Bueno, de estos creo que eran todos vos, ¿eh? A los dos que he dado yo eran vos. Pero si nosotros no hablamos de esa categoría. Valónate, Juanjo. Ahí, agete. Por allí va, por allí un tío. Yo tengo otro, yo creo que hay un multas. Este ya está. Venga. Y aquí tengo otro. 15.000 puntitos me han dado por este. Pero, ¿cómo salta tan rápido este cabrón? Venimos arriba, Antonio. Me voy abajo, venga. Joder, solo tengo yo un muerto propio. Pero qué vergüenza, ¿no? Se lo está chupando todo, Antonio. Cuatro, yo bueno. No, ya sabes que es de arrebañar. No, arrebañar, ¿no? Deja el plato limpio, Antonio. Porque la comida no se tira. Hombre, eso es por supuesto. Cuidado, 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 cuidado. Menos mal que me voy a mojar poco, creo. Anda, mira, tenía una misión aquí. Me estoy mojando también, pero voy a mirar. No, 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 no. ¿Es de aquí guay? No. A ver si tiene algo este, eh. Me siento de salto de combate. Tengo... Venid, venid, juntaros. Tengo Splash para todos. Splash para todos. ¿Pero Splash qué? Pues el... El... El salpicón. Lo que pasa es que, comandante, como tiene mucha... Mucho vivido, pues... Tengo kilómetros de salas, yo tengo kilómetros. ¿De qué? Pero que ha estado en tres continentes ya, por lo menos o cuatro. No en dos. Y yo no he pasado de Ceuta. Bueno, porque no has querido, eh. Cuidado, cuidado, que hay gente en el tren, eh. Cuidado, que hay gente en el tren. No, y está saltado, está saltado. Digo, por eso, como está saltado, digo, mejor hay gente en el tren. A lo mejor, pero no la veo. Pero no, no. Está, estaba... Ya te envié los mp3. ¿Cuál? Los mp3, que te los envié el otro día. Ayer hice... Las temas musicales. Claro. Ayer hice yo otro, que nadie me ha dicho nada. ¿En el WhatsApp o...? En el Telegram. Ah, es que... Es que mantengo notificaciones, entonces no sé cómo me llegan las cosas. Pues mirad. Vale, vale, pues lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Yo tampoco lo tengo, pero desde cuando lo miro. Mira qué bien. Te diré yo, Héctorio, que hoy he hecho limpieza del correo de Hotmail. Tenía... Bueno, también me quedaban... En total he borrado 3.000 correos. ¿Cuántos? Joder. 3.000 correos. Joder. Pues sí que tenías un problema ahí, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo está mal, ¿eh? Pero... Es que ocurre una cosa, que le han enviado un correo el otro día de un trabajo y... Y casi le pierde. ¡Hostia! Bueno, yo si es de un trabajo, a lo mejor quiero perderle. No sé. Pero para perder algo tienes que haberlo tenido, eh. Bueno, pero... Dale, porque no te podían llegar más correos por la... Bueno, oye, os digo una cosa. Yo ya soy platino, ¿eh? En ranque. Vale. Ya, ya no lo contaste, Sal, oye, antes de ayer. Sí. Es que se repite más que la cebolla este. No, 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 perdona. O sea, estaba para subir a platino, pero después de iros, yo estuve por la noche jugando para subir. No, pero ya no dijiste que estabas en platino, ¿eh? Lo que pasa es que hay platino 1, 2 y 3. Entonces se me calentó la boca, porque subí después de jugar. Nosotros estamos en oro, no sé si... O sea que eres un bocazaco. Sí, pues... Ah, bueno, que se... No entro en la neo. Me tiré, me tiré, me tiré un nórdago y coloco. Ha caído por aquí. Sí, está cerca el... El globo está ahí. La mierda de armas. Voy a ponerle. Compa de munición, mierda de armas. ¡Hostia! Un conche, buscadme un conche, por favor. Si veis un conche, avisadme. ¿Por qué? Hay un medallón ahí al lado de la tormenta y ahora hace uno de daño. Y tengo botiquetis y todo por curarme. Aquí tenéis un... Un... Un de volar. Un coche, Antonio, un coche. No tengo coche. Me doy de volar. Voy a ver si coge el de volar. O si quiere coger el comandante. Ah, no, no, todo tuyo. Voy a poner el medallón. Espera, esto no. Volvete rápido, hombre. Úntate de verde y tira para allá. Y sales con lo verde. Estoy un toco con lo verde, pero... Está lejillo, ¿eh? Ahora tengo tres botiquines. Venga, el tiempo tendrá de sobra. Te le marco ahí en azul. Márcamele, por favor. Ya está marcado en azul. Bien. Estoy de camino para allá. Se está cerrando el otro círculo. Sí, pero es de uno también, el siguiente, ¿eh? Acabo de ver un coche. Acabo de ver un coche. Perfecto. Hay gente de cruz de Urt, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo tres botiquines. Y este es el que marca. Además, es el que le gusta al que se cree pro del Urt. ¿Al que se cree pro? ¿Yo? No, la pongo. No. A mí también me gusta, ¿eh? ¿Cuál, creente pro? No, el de mayor. El medallón. A mí también, pero luego no doy a nadie. O sea, se marca... A mí se me marca para nada. Ah, si puedo construir encima. Eh... El dos. ¿Para qué vas a construir? Bien. Joder, porque me he caído y no llego. ¡Ay, la madre me parió! Bueno, moriré. Hombre, tienes... No, mejor que morir contra los botiquines es para matarse, ¿eh? Sería grave la cosa, ¿eh? Esperéis, apostamos a vos. Joder, yo puedo hacer eso y... Y más. Y más que nada, sí. ¿Y dónde está? No le veo el medallón. A ver si te lo han quitado. No, no, está aquí, está aquí. Sale marcado en el mapa. No me lo veo. A lo mejor. Es que a lo mejor lo han tapado. El otro día me encontré yo un medallón tapado. Que lo habían tapado con... Con cosas. Sí, sí. Le he tapado cosas, pero a lo largo de la actividad no se marca. No, sí. Pero no, ya no le veo. Lo veré por aquí, ¿no? Ah, bueno, ¿qué? ¿Dónde está? Joder. No lo encuentro, ¿eh? Me voy a morir al final. Llevo un... Solo he gastado un botequín, ¿eh? Tengo tres otra vez. Tengo tres botequines otra vez. Estoy encima del medallón justo. Volví a ver hacia arriba. A ver. O hacia abajo. O hacia abajo. Me encuentro el medallón. Es que tienes por ahí las mazmorras. Es que... Sí, sí, pero que... Joder, está... Bueno, voy a echarme segundo. En el siguiente me voy. Aquí en la habitación, a lo mejor. No le veo, ¿eh? Otro botequín, venga. Que no está aquí, de verdad. ¿Dónde cojones estará? ¿Estar está? Sí, ¿dónde? Ahí. ¿Eres venida a probar? No. ¡Ah! ¿La encontraste? ¡Encontrado! Pues venga, tira, corre. Mira. Este, ¿qué te lo hablo en los botequines? Antonio, ¿vas hacia la isla o estás en la isla? En la isla ya. Buah. Lo comino, ¿eh? Pues coge el coche y tira y no pares. Nada más que te paras y te tienes que dar botequín. ¿Qué tal bandas de tira? ¿Estamos lejos? Bien. Estoy muy lejos. Tienes que venir... Tengo tres botequines. Hasta la zona azul esa que te he marcado. Mira, 500 metros, puedo hacer. Estamos en la isla. O hasta donde estamos nosotros. 29. Pero vamos, mínimo hasta donde te he marcado. Bueno, si no me ha entrado el antonado... Hostia, 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 Antonio. Esta vez me las has quitado, ¿eh? Bueno, Antonio, es que es una cosa cosa. Tampoco asustarles yo, ¿eh? Sí. Tampoco te lo voy a decir. Pero facilita mucho dar golpes. Antes casi yo creo que hemos ganado por la ayuda también de los excesos. Sí, pero no a ti, porque te recuerdo, Antonio, que estabas muerto cuando tuve que avanzar a la última. Pero le había dejado yo jodido. O sea, estoy en el agua verde. Puedo llegar, ¿eh? Si no me entra la enfermedad de la tormenta... Enfermedad del coronavirus. No, es que la tormenta ahora tiene enfermedad. Ya, ya, ya. Como que enfermedad. Sí, pues que aunque tengas botiquines te matas. Si tengas mucho daño, o sea, si llevas mucho tiempo aquí... Se te hace crónico, no te curas de con botiquines. Eso es para evitar que un tío se coge 12 botiquines y se esconde en la tormenta y gale. Eso es. Como hacía un lago comiendo peces y... Estoy ya al ladito. Curándome otra vez. Estoy ya al lado vuestro. 13-5. Y tienes cosillas moradas. Entrando aquí. Perfecto. Si subes aquí arriba... Eh, vámonos, vámonos, que viene un escudo. No vengas para acá. No, no, estoy cogiendo una grieta y salto con vosotros. Tira para adelante. A ver, Antonio, ¿hacia dónde vas a caer? Pues para adelante. Para adelante, para adelante. Si me cae es mejor también, ¿eh? Eh, vienes detrás de nosotros, ¿eh? Vienes detrás de nuestras, ¿eh? Hostia, ahí me están dando. He escuchado el... Por si he cogido eso para nada, ¿eh? Uf, me silban, me silban. Un coche, un coche, un coche, un coche, un coche. Juan, ¿tengo un coche? Si es que estamos muy duplicados los unos de los otros. Yo me voy por el coche, me voy. No, no, me acerco, me acerco hacia adentro, hacia Antonio voy. De los helas, te recojo. No, no, eh, sí, venga. ¿Tienes coche? Hay que esquince, me he hecho, hay que esquince. Aquí. Móntate, móntate, de los helas. Venga. ¡No me descales! ¿Tienes coche, cacho, capullo? Antonio, ¿te recojo? No, tengo coche. Venga. Bueno, aquí, por aquí no hay que actuar. Volando de aquí, volando de aquí. Nos vamos, ahora yo tengo botella. Sí, pero ese es algo lo que me hace falta. Pues cámbiate de sitio, comandante, y... No, no, ahora me tiro, ahora me tiro. Con lo malo que eres conocido tú. Vaya. Ahí, que veo. Muy bien, eh. No vamos malamente. Hombre, estamos vivos los tres. Ahora han caído. ¡Guay, ok, ok! Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Sí, sí, que se está complicando. No quiero yo guerra tan pronto. Y menos faltándome 40 de vida. Mira, otro le ha metido un escopetazo, otro le ha derivado la tormenta. Ya vamos a quedarnos. Toma, toma. Eh, eh, no le enteres al coche. Siente cuatro. No voy a ir aquí. ¿Al Tetla? Claro. Joder, no puedo, es que aquí no puedo ir dentro, coge el mío mejor. No, si cojo el tuyo da igual. No, 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 lo cojo yo. Claro. Eh, le falta a alguien un poquito de zumo, ¿no? Seis cuatro, eh. A mí. Y me voy a llevar también esta escopeta. No, la escopeta, coño. Bueno. Cuidado. Eh, cinco tres. O sea, tres, uno, uno. Tres, uno, uno. Repito. Dos, uno, uno. Vamos a por ellos. Dos, dos, uno. No, dos, dos, uno, uno, Antonio, vosotros somos tres, Antonio. Otro que las matemáticas es como la Marta. Sí, se le tropezan. Le dan a la esponera. Por allí les he visto. ¡Eh, a tres, a tres, a tres, tenemos uno! Vamos a por ellos. Venga, me bajo el aquí. Este es solitario, este es solitario. Son dos viudas, ya se han muerto ya. Venga, vamos a por ellos. Es usar los guantes con alegría. ¿Tenéis guantes? ¿Ese tenía guantes? No. No, no, no. Les tenía yo. No, no, no. Les tiene rioseras. Pues vamos a por el otro que encima el escáner nos le marca. Aquí hay uno de... Sí, nos matamos. Este es tres a uno. No, no quiero ni pensarlo, Antonio. Tú vete pa' dentro, Antonio. Y le esperamos... ¡Está muerto! ¡Sí, sí! ¡Sí, disparar, Antonio! No me des las gracias, eh, que está bien. Ya, 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 ya lo sé. Voy a poner la petición. De ese muerto. Ah, vamos a sala entonces. Sí. Sí, vamos a hacer sala. Hostia, macho. Como se me pudo dar también este juego. Venga, Antonio, pon sintonía. Pon sintonía. Ya la he puesto. Pon sintonía. Calla, Antonio. Ya la he puesto. Ya, pero si os cobró algo... Yo no lo sé si la pones o no. Ni yo tampoco estoy en el lugar. Venga. Y yo le he hecho un tema nuevo, eh, que además en el tema nuevo... Cuatro guerreros en el campo de batalla. No, es cierto. No me gusta de todo lo que he dicho, pero... Que han hecho el tema nuevo, pero no sé si se ha cortado. Que he hecho un tema nuevo y sale de la patrulla canina. Escucha, escucha, escucha. Esperar. Esperar. ¿Por qué? Esperar. 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 No tengo ni una baja. No he hecho ni una asistencia. ¿Quién tú? No, yo. ¿Tú? Oiga, un padre que me parió. Aquí le hemos contratado. Aquí le hemos contratado a Río Esteraide. A bono de todas. Es un puto sabido. Un líder. Un líder. ¿Tú qué te crees? ¿Que el comandante general va a pegar tiros? No, el comandante general dice... Bueno, yo tengo dos, o sea que tampoco puedo yo. Teníamos cinco o seis en total. Yo, yo, mío cuatro. Lo siento mucho, pero el comandante general no se encarga de pegar tiros. Se encarga de saber a dónde llevar a su equipo. Bueno, pues bueno, vamos a echar otra... Espera, que a ver si querés ver la repetición. Ah, sí, sí, perdón, perdón. La repetición, sí. Sobre todo estos dos últimos, básicamente. Bueno, adelante... Adelanta a donde se ha notado lo que he hecho. Adelanta a donde se ha notado lo que he hecho. Hostia, eh. La patrulla canina no había hecho esto nunca, eh. Sí, sí, sí. Tengo asistencia. Tengo asistencia. Ni asistencia. Sí, sí, ni asistencia. Ni asistencia. Que no he tirado ni un tiro. Que no, que un día hemos ganado una partida, pues se mueren los dos últimos. No había sido así yo. Sin matar a nadie. Pero algún tiro tonto habrás cuidado. Que no, no, no. Que no, que no, que no. Alón dispara tanto se te escapas solo curándote. Que no, hombre, que no. Es que me he pegado a ningún tío, eh. Hasta sí, hasta en solitario he ganado sin matar. ¿Sabéis por qué hemos ganado? Porque yo me he jugado la vida y ando a por el medallón dentro de la punta. Porque hemos sido tácticos. Vamos, hay que ser táctico. No hay que ir a lo loco. Hay que ser táctico, eh. He arriesgado mi vida por el equipo y mira. Sí. Al final... Mira, pues hace frutos. Esos sacrificios dan frutos. De aceitunas. Aquí. Al final tú regas el olivo y da aceituna. Claro. Aquí está este, a ver qué le ha pasado a este. O sea, la voy a enviar a Bongo en cuanto la suba a Ares Antón. Es el que hemos matado. Yo creo que es el que hemos matado. El capitán es... Sí, este es el que hemos matado. El otro no se ha asustado, ha dicho, hostia. Bueno, este le han caído de todos los lados. No, claro, este le ha... ¿Dónde está el otro? No le veo. Este no le ha dado tiempo ni a decir buenas tardes. El otro creo que ha partido internet. Bueno, pues... No le veo. A ver. El único momento que he usado un arma ha sido el escudo con el penúltimo. Y le tiro el escudo y no le da. Porque iría un poco desequilibrado. No, os habéis bajado ahí como asesinos. ¿Os creéis que sois los Navy Seed? No, yo iba ahí muy chulo porque como tenía los... No, no le veo al último, ¿eh? No, no le veo al último, ¿eh? No, no, no. Da igual, Antonio. Descansa, descansa en paz. Descansa en paz. Se ha tirado el cable. Ha visto que no podía con nosotros, ¿eh? Claro, no. Pues metemos al clasificatorio una partida. A ver. Ah, en tríos no se puede en clasificatorio. Lo único, si quieres... No, no, no. Que quita la construcción. Ah, eso sí, eso sí, por favor. Pero ya has visto que hasta en construcción. Patria que te hace en arriba... No hay cariño que se pare. Luego diga a Mongo que no se construye. No me hace falta. Tengo miedo. Ay, señor. Esta nos ha gastado bastante menos que la anterior, ¿eh? Sí, sí, porque el otro... El otro yo he sudado, digo. No lo he visto yo y me digo, claro. Todavía no he escuchado un gracias ni nada, ¿eh? Muchas gracias, comandante. Nada, nada. Esto lo hago desinteresadamente, ¿no? Para que me lo hagas. ¿Cuánto...?